Como una forma de descentralización, el Consejo Regional sesionó en Calama, ocasión en que se realizaron visitas a distintas obras y proyectos en desarrollo, o que ya han sido finalizadas. Bueno, nosotros queremos agradecer como comuna la visita de los consejeros regionales, que en este momento nos están visitando acá en Calama. Es parte de su programa de trabajo y recorriendo todas las comunas de la región. Hoy nos tocó a Calama y eso es bastante importante para nosotros como municipalidad, puesto que nos permite mostrar cuáles son los proyectos que nosotros como comuna hemos estado avanzando. Hemos estado recorriendo, de acuerdo a que es nuestra costumbre cuando vamos a sesionar a comuna, todas aquellas obras que son de interés comunitario y de interés del Consejo Regional, que hay recursos del FNDR. Pero no obstante también aprovechamos la oportunidad de observar aquellas obras, las condiciones de avance que tiene, que están siendo ejecutadas con recursos sectoriales, como por ejemplo el hospital. Inspecciones que se realizaron durante la mañana de este viernes, en un recorrido que incluyó los trabajos del nuevo hospital Carlos Cisternas de Calama y la ampliación de la avenida Almaceda, encontrando retrasos en el eje vial. De acuerdo al conocimiento que teníamos antes, por ejemplo, del estado de situación del hospital a lo que está hoy día, nos parece que está avanzando bastante bien. De acuerdo a la carta GAN que pudimos observar, hay mayor avance de lo que se estaba programado. ¿Estuvieron también en la avenida Almaceda? Sí, ahí encontramos que han habido, en lo que le explicaba anteriormente, bastantes conflictos respecto de los avances de las obras, de las mitigaciones para hacer posible la obra. Y se nos indicó tanto por el Ceremie como la directora que se han tomado todos los recaudos a objeto de avanzar de mejor forma y esperamos que esa obra esté en marzo. Uno puede hablar con cierta satisfacción de que las obras en desarrollo, que casi todas son reinicio de obras, particularmente el caso emblemático del hospital Carlos Cisternas, el nuevo hospital Carlos Cisternas, van de acuerdo al programa e incluso un poquito adelantado en el último caso de Carlos Cisternas. Lo que pasó con la primera etapa de la avenida Balmaceda, ese aprendizaje, tratamos de reflejarla en la construcción de la avenida, la segunda etapa, pero hay cosas que escapan al alcance de todo. Y ahí hay una responsabilidad que hay que indicarla públicamente, ciudadanamente. El ECDA, la empresa de electricidad, las empresas de cable, las telefónicas, en fin, son un obstáculo en la entrega rápida y el avance rápido de los trabajos. Una medida que acerca la ciudad a las autoridades, quienes se retiran en algunos casos con algunas observaciones. Sin embargo, con la tranquilidad de que finalmente fue aprobado el atravieso en el sector del Peuco Maratón.